El Gobierno Nacional, a través de la campaña nacional numeral YoVoy, busca impulsar el turismo doméstico e incentivar esta actividad en temporadas de baja demanda de servicios turísticos. Dando cumplimiento a esta iniciativa, el Grupo de Protección al Turismo de la Policía Nacional viene poniendo en marcha jornadas de sensibilización en las vías nacionales tendientes a reactivar este importante sector de la economía. Es una campaña que trabajamos todas las especialidades enfocadas en la parte del turismo con el fin de incentivar a la comunidad, incentivar a ese turista de que ya muchos atractivos turísticos ya han sido abiertos al público con todos sus protocolos de bioseguridad. Invitar a la comunidad en general, a la comunidad de la región a que vengan y conozcan el municipio de Ocaña, su región, rico en gastronomía, rico en el turismo religioso, rico en atractivos turísticos, diferentes atractivos turísticos. Las actividades se vienen desarrollando principalmente en las vías de acceso a la ciudad, pues el objetivo es que el mensaje llegue a los viajeros. En Ocaña la garantía que brindan los uniformados es que mantendrán los controles en estos lugares y también en hospedajes, con el fin de que se cumplan todos los protocolos y brindar seguridad a los visitantes. Estamos trabajando con el fin de verificar cada uno de lo que tiene que ver con las actividades comerciales, por ejemplo, lo que es la verificación de los servicios de transporte público, donde se verifica que se está cumpliendo todo lo que tiene que ver con protocolos de bioseguridad, se verifica lo que es el parcelos de taxis, transporte especializado. De igual forma, trabajamos verificando lo que tiene que ver con hoteles, establecimientos de alojamiento de hospedaje, con agencias de viajes, todo lo que tiene que ver que va enfocado a prestadores de servicios turísticos. Y la idea como tal, pues ayudar a reactivar esta clase de economía. Esta campaña busca eliminar la percepción de que viajar es una actividad para pocos y motivar a los ciudadanos para que se apropien del turismo como una actividad recurrente, así como invitarlos a vivir la experiencia de recorrer los destinos de la ciudad.